Hola chicos y chicas, bienvenidas un jueves más a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas, que no os perdéis ni uno de mis vídeos y que me veis todas las semanas ¡Muchos besitos! Y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo? Pues os traigo las últimas compritas de Shein Así que si no te quieres perder este super haul con cosas muy interesantes de Shein, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicos y chicas, tengo que deciros que este pedido lo he pagado yo con mi dinero Hay algunos vídeos que son en colaboración con ellos y hay otras cosas que yo soy compradora habitual de Shein pues que las compro yo y las pago yo con mi dinerito Lo primero que os quiero enseñar es que esto sí me lo mandaron y no tenía que hacer ningún vídeo para esto ni nada Simplemente que si quería colaborar para dar visibilidad y voz al cáncer de mama Es Shein por Jorlemos, Fundación Jorlemos Y pues eso, especial para el cáncer de mama No sé lo que contiene esta caja, lo vamos a abrir juntas Pero me lo han enviado pues eso, para si lo quería darle un poquito de voz a esta causa Y como no le voy a dar voz en este mes de mayo que por excelencia es el mes del día de las madres, el día de la mujer Pues eso, que es la importancia de hacer autorreconocimientos, de pillar estas cosas a tiempo De hacerte tu chequeo médico Aquí me han echado este panfletito y nada Y pues es para eso, para el estudio y promover todo lo que tiene que ver con el cáncer de mama Pues para que no sigan habiendo casos y que se encuentre una solución lo antes posible Vamos a ver lo que me han echado en la cajita Hay varias cosas Y lo primero que me sale es esto Que es una funda de cojín En color amarillo Está muy mona, es como de pelito Por atrás es lisa y por delante de pelito Es un amarillo mostaza muy bonito Que tanto pues para una decoración de una terraza y ahora en verano Así con decoración de limones O en otoño con tonos ocres, naranjas y marrones También puede quedar muy bonita Pues nada, una funda de cojín Todo esto no tenía ni idea de que me lo habían echado en la caja O sea que no tengo ni idea de lo que es ni de lo que viene Esto es una talla S Y es un top Mirad que top más bonito Es un topcito así pequeño ¿Lo veis? En rosita Y por atrás la espalda más cortita Yo creo que esto a mí no me va a quedar bien Yo creo que esto le va a quedar mejor a mi Jimena que a mí Que es una talla S muy pequeñita Pero bueno Lo que os digo Que la han echado así Porque han echado lo que han querido ellos Que ha sido un poco por Por entrar en la campaña de colaboración del cáncer de mama También han echado esta camiseta Otra A ver que lo veamos Camiseta igual una talla S Que esto se lo voy a dar yo a mi niña Es un amarillo limón precioso Así como de canalé Muy mono Con manga corta Ya ves que más cosa Esto parece que es Pone Shane Moth Yo creo que las diferentes marcas que trabajan con Shane Pues cada una ha querido echar algo Y esto de la parte de Moth ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Parece una bata Sí Parece una batita Que talla No pone la talla Es como una batita muy suelta Muy... Sí, es una bata Es una bata Muy sueltecita y muy mona la verdad No pone la talla Pero la S también Pero la bata sí se ve bastante grande Es una batita para encima de los pijamas de verano Pues una batita así En tono rosa También muy mona Y también han echado Un bralette De la marca Que venden de ropa interior Ahí mismo en Shane Que se llama Loubet Aquí lo podéis ver Por Ubra Pues eso es como un sostén Como un sostén de estos que no llevan costura Que son súper... Invisibles Así lo podéis ver En tono crema Así que nada Pues muchas gracias Shane Por... Pues por mandarme esta cajita Y nada Y que... Pues es Shane Por... Es que no llorremos La fundación Es que no llorremos Y... Pues eso que Yo creo que lo que han recaudado O lo que... De las ganancias que han tenido Pues iban ahí una parte A esta fundación Para apoyar El cáncer de mamas Y yo desde aquí Pues le doy un poco de visibilidad Y también apoyo la causa Y ahora sí Me voy a meter de lleno Con... La bolsita Que yo he pedido Y que me ha llegado Hace un... Una... Un día o dos Y digo se lo grabo Estoy grabando hoy jueves Son casi las... Doce y media de la mañana Y este vídeo lo vais a ver Esta tarde Y diréis A ver Que se habrá pedido esta muchacha Pues me he pedido Primero que todo Primero que todo Primero que todo Os voy a enseñar Voy a ir sacando Las que ya me seguí Que además ese vídeo Lo puse por aquí Por el canal de belleza Y por el canal de blog Pues hice la remodelación De la lavandería Que si no lo has visto Te lo voy a poner por aquí Porque estuvo muy top Y para la ducha Quería pedir una cortina Transparente Pero completamente 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 Transparente O sea Ahora se ve aquí blanca Porque está toda dobla Pero quería que se viese Transparente Porque compré un duchón negro De estos bonitos Bonitos que se llevan Y quería que con la cortina Más adelante Pondré una mampara de cristal Pero de momento Pues quería poner una Una cortina Totalmente transparente Para que se viese El duchón de dentro Muy chula Muy económica Creo que eran 5 euros Y yo creo que me va a hacer Esto el apaño Para la zona de la lavandería Más cosas Vi esta funda Allí yo compro mucho Fundas de cojín Pero vi esta funda Que es una funda Es de tilita así gruesa Es como una pana Entre pana y vaquero Por aquí trae cremallera Y es una funda de puff De puff De un puff para las niñas Y es que mis niñas Tienen un puff Rosita Y está muy fea La funda Está muy sucia Muy sucia Muy sucia Y entonces la quiero lavar Pero claro Dentro tiene todo el relleno De las bolas y tal Entonces he pedido esto Para meterlo aquí Todo el relleno Y mirad si la funda La puedo meter en la lavadora Y si se me queda Limpita Pues usarla Y si no Pues ya tengo la funda ahí Para renovarle el puff Y que lo tengan nuevo 11 euros Con el código de cuentos Se me quedó en menos Y es el único sitio Donde he visto fundas de puff Es el único sitio Cosas útiles Útiles Muy útiles Que pedir Esto señoras y señores Para freidora de aire Diréis esto que es Pues para freidora de aire Estos son cuadraditos Que mi freidora de aire Es cuadrada Esto sale Un euro 75 2 euros Y algo Dependiendo del modelo Me parece que está genial Este cuántas Piezas trae No lo sé Pero No sé si eran 100 O 50 Yo creo que este trae 100 Porque es que es muchísimo Este es un papelito Para la freidora de aire Que se la pone en el fondo Tiene los agujeritos Para que deje Para pasar el aire Y se hagan las cosas Más rápido Pero que no te chorre El queso Lo que sea Las salsas Tal Te hace más fácil La limpieza de la freidora En sí La deje es limpia y frega Pero Tiene mucha menos basura Que si dijésemos Que no le pones el papel Es como si fuese Un papel de horno Pero para la freidora de aire Y este Lo he pedido En este tamaño En esta versión Que es como una Pues como un papelillo De casque Enorme Pues si quiero hacer Algún bizcocho La freidora de aire Que sube O si quiero Ponerlo Y echar lo que quieras Aquí Y no Se te cae Se te derrama Lo mismo Para que no se te ensucie Tanto la freidora de aire Te sea más fácil Limpiarla con un trapito Y no tengas ahí Que frota Que a raíz de Que se te vayan quedando Los alimentos pegados Pues se va estropeando La freidora De tener que Raspar Como yo digo Entonces esto Te la va a mantener nueva Durante mucho más tiempo Y te va a quitar Trabajo Del fregoteo Como yo digo Más cosas Para la cocina de abajo Que ya la tenemos Casi casi Dándole los últimos puntos He pedido esto Que diréis esto Que es pues Un soporte Para las vajillas Para poner los platos Y es que compré Una estantería Bonísima Bonísima De Ikea Y esto va Tal que así Viene desmontado Pero esto va Tal que así Tú lo montas Mirad que fácil Le pones el palillo Por aquí Y le pones El otro palillo Por aquí ¿Lo veis? Y ahora coges La otra parte Esto si quieres Echarle un punto De pegamento Pues más fuerte Se quedará Que yo luego Le echaré Pero de momento Pues es una estructura Así de palitos Que va así Y tú aquí pones Tus platos Tus platos Entonces como Lo que es La temática De mi cocina Estilo industrial Con mucho verde Nórdico industrial Pues le he metido Mucha madera Mucho Muchas plantitas verdes Y toques negros La encimera Por ejemplo Es negra Blanco, negro Y madera Blanco, negro Y madera Y muchas plantas Entonces En la estantería Voy a tener Puesto esto Y la vajilla La quiero comprar De platos negros Entonces va a hacer El contraste Súper bonito Os estoy dando ya pistillas Ese vídeo lo grabaré Pero he comprado dos Porque trae para Uno, dos, tres Para cuatro platos Pues para tener ocho Y a la mano Para tener ocho así A la mano Que tengas que cogerlo rápido Para colocar algo Y esto va ahí en la cocina Me gusta mucho Y eso vale un euro Veinticinco Un euro y poco Otra cosa Que tenía muchas ganas Y quería muchísimo Era este cepillito Que no tenía No tenía ninguno Yo que soy la tonta De las cosas del pelo Y no tenía ninguno Y esto es tanto para mis niñas Como para mí Para hacerte las coletas Y peinarte muy bien La parte de aquí Pues que se te quedan Los pelillos Más Que te cojas Tu coleta bien estirada Pues para todos los pelillos Esto como que peina mejor Lo cogí en tono lila Esto me ha costado también ¿Qué me ha costado? Un euro veinticinco O cosa así O menos de un euro Y está muy bien Está muy bien Tenía muchas ganas de tenerlo Se ha caído Os cuento Tengo código de descuento Aunque este vídeo No es patrocinado por Shane Pero tengo código de descuento Que es Elena García Un quince Elena con H Elena García Quince todo en minúsculo Y todo junto Y ahora pasamos A Complementos De complementos Que me he pedido Pendientes Pendientes Que estaréis diciendo Ya te estamos viendo Tu pendiente Que no es lo que yo suelo llevar habitualmente Pero es que mirad Que bonito Se llevan muchísimo 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 Este tipo de pendientes Que De metracrilato Se llama este material O Lo pondré por pantalla Que no me acuerdo Ahora mismo el nombre Pero no pesan Absolutamente Nada 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 Y son preciosos Para el verano Colores alegres Que nos levantan Que nos den un poco de alegría Que ya el invierno Ha sido bastante largo Y feo Así que me he pedido Unos cuantos Os los voy a enseñar Estos que llevo puestos Os voy a dejar todos los links En la cajita de información Los voy a buscar Por si algo os gusta Pues que vayáis rápido Estos son preciosos Llevan el corazón en rojo Y combinan el rojo Con el rosa Que me parecen Súper bonitos Luego me he cogido Estos que también son Un espectáculo de pendientes Ahí los podéis ver Son coral Como rosita coral Ahí se ven mejor Con naranja Y dorado No pesan nada Y quedan también espectaculares Esto lo he pedido Para un mono Que creo que fue El último haul de Shane Que tenéis en el canal Un mono en coral Largo Fresquito Precioso Que servía para una comunión Para salir una noche Para cualquier evento Un bautizo Cualquier cosita Y creo que estos pendientes Le van a dar el toque A ese mono Le van a dar el toque Así que me lo he pedido Como pensando Para ese En fin Luego Que más me he cogido Me he cogido Estos Que os los abro Que son súper bonitos También de De Shane Yo os digo Que estos pendientes Ninguno sobrepasaba Los dos euros Yo os lo digo Vale Todo Un euro 25 Un euro 30 Un euro 50 Me he cogido Este Que también me parece Monísimo Que son Tono tierra Como naranja Tierra Negro Y aquí combina El blanco Con puntitos Negros También queda genial Con cualquier Aufi en blanco Y negro O en blanco Y tonos neutros Creo que puede quedar Súper súper bonito Y ya os digo Que es que no pesan nada Y es que visten un montón Visten un montón Y es el boom Como de este año El boom de De la moda De este año Que se está llevando mucho Este tipo de pendientes Grandullones El año que viene No sé si se llevará Pero por este precio Pues te puedes permitir Ir a la moda Este año Estos me encantaron Son también Súper bonitos Lleva el Animal print Como así De leopardo En doradito Y esto En rosa Empolvado Y este Lo mismo Para Aufi En tonos neutros Cremas Blancos Un total White Todo entero De blanco O alguna cosa así Puede quedar Espectacular Entonces También Por tener unos neutros Que ya tenía unos Con negro Y otros con color Y estos de aquí Diréis Madre mía ¿Qué te has pedido esto? ¿Por qué? Mirad que bien envueltos Vienen todos con sus bolsas Para que no se estropeen Y estos de aquí en concreto Pues son estos Y diréis ¿Y tú esto para qué? ¿Para qué? Pues yo lo explico ahora mismo A mí me encantan Los pendientes Estos como súper Grandes Y súper llamativos Y súper Tampoco pesan nada A pesar de que son de metal Pero estos Los quiero yo Mirad Para cuando Ahora que viene La feria de Granada Pues para vestirme De flamenca Me gusta cambiar De pendientes Porque es que Te cambian los complementos Los pendientes Y la blusita Le da cualquier toque Diferente al vestido Y parece un vestido Nuevo Entonces para El día de la cruz Os voy a dejar una fotillo Por aquí Como me lo puse Y para la feria de Granada Que va a hacer calor Increíble Pues ya iré con tirantitos Me pondré una blusita Más Más fresquita Por arriba Y me quiero cambiar Y me quiero poner Estos pendientes Que son así como antiguos Y me parecen Preciosos 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 Así que lo he cogido Eso para la feria Para vestirme de flamenca Luego ¿Qué más cositas he cogido? He cogido este rollo Que esto sale a 1,50€ Que son pegatinas De Que pone Thank you Dándolas gracias Para cuando me compráis O vendo cositas Por winter Pues siempre me gusta Echar un detallito O una tarjetita Dándolas gracias Por la compra Total Que las pegatinas Estas me vienen genial Para hacer todos esos detalles Y ya Las dos últimas cosas Que me salen Que si son ropitas Cogí dos tops Que eran súper económicos Ninguno sobrepasa Los 8-10€ Ninguno de los dos Y me parecen un acierto Este está ya él Espero no haberme equivocado Y haberla cogido muy grande Porque yo no sé vosotras Pero a mí me da una pereza Súper enorme Descambiar las cosas En Shein Prefiero antes venderlas Por Wallapop O por winter Que Mandarla otra vez A devolverla El top Este de aquí Es una blusita Cortita La espalda Es así Es súper fresquita Y no se arruga Apenas nada La espalda es así Va anudada Con un nudo Bastante Una lazada Larga Y lo quiero Porque tengo un montón De pantalones Los estilos Que me pedí en fucsia Estilos Que imitaban A los de Zara Que tienen El cinturón Son de súper Tiro alto Y la han sacado En verde La han sacado En un montón De colores En el verde Este potente Que se lleva Pues yo tengo En tono crema Y en tono fucsia Entonces Para cuando haga más calorcito Como son súper altos detalles Pues el pantalón De vestir Con la blusita Anudada A la espalda Me parece Un acierto Increíble Y la blusa Merece mucho la pena Esta creo En concreto Que salía En 6 euros O 7 Con mi código De descuento Se os puede Cadear la blusa En 4 euros Y mirad Que blusa Más bonita No se transparenta Y tiene todo Este filo Así de Como de puntitos Ahora me lo estaréis viendo Por pantalla Como queda puesta Pero espero Que quede bastante bien Y la siguiente Que me he pedido También Talla L Espero también No haberme equivocado Que soy yo Muy entera Ya pidiendo la L Pero no Creo que no Creo que no Es esta Esta blusita De manga Larguita Que me encanta Ahora ya se ha metido La calor de golpe En Granada Que hace 40 grados Y yo ya veo la blusita Y me da salpullidito Pero De cara A septiembre O a una noche de verano Allí en mi pueblo Si me tengo que poner Una manguita Entonces Con un pantaloncito De vestir En crema Y la blusita En tono verde Que lo tenían combinado Así En plan Con el pantaloncito Muy alto detalle Y la blusita Cross top La parte de la cintura Tiene Panel de abeja Se estira bastante Y yo creo que me va a quedar genial Lo estaréis viendo también por pantalla La tela es muy suave Muy gustosa Muy fresquita Y pues eso Que es muy finita Y que no se arruga nada Porque la acabo de sacar De un paquete Que llevaba ahí Pues Diez días viajando Metía en una bolsa Pelmazado Y no está nada 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 arrugada Me gusta mucho El estampado Y el Pues eso Los colores Todo Así que nada Chicas Con esto y un bizcocho He acabado El haul de hoy Y el vídeo de hoy jueves Voy a ver Que os subo De videíto El domingo Porque tengo un montón De ideas En la cabeza Pero bueno Que el domingo Pues nos vemos otra vez Por aquí Alrededor de Las seis y media De la tarde Y que nada Que si no estás suscrito Te invito a que lo hagas Que el botoncito rojo Que pone suscribirse Por aquí abajo No olvides activar la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que subo un nuevo vídeo Y que nos vemos muy prontito En el siguiente Que os quiero mucho Muchísimo Que un besazo muy grande Y ¡Ciao!